La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes a todos. En representación del Comité Peruano de la CIER, les doy la bienvenida a todos los participantes que se encuentran conectados. El PCER, continuando con las actividades para este año 2022, les presentamos este segundo PCER Live, a dónde va el mercado eléctrico, ¿no? Y en esta oportunidad tendremos muy buenos representantes en cuanto a especialistas, tanto vamos a presentar a Olga Pérez, secretaria técnica del Comité Asesor de Comercialización de la CREC en Colombia. Tenemos también a Jaime Mendoza, presidente del Consejo Directivo de Ocinermin. Y como moderador tendremos también a César Gutrón, presidente del COES en Perú, quien también tiene amplia experiencia para brindar importantes alcances del tema, ¿no? En este evento da un marco para el curso del desarrollo futuro de los mercados eléctricos que organiza también el PCER y el que el año pasado pues tuvimos un gran éxito, ¿no? Este webinar sin duda ha concitado mucho interés de todo el sector, de todos los que siempre nos acompañan y vemos con gran expectativa también el desarrollo de estas dos grandes ponencias y también con con la moderación especialista y distinguida de César, ¿no? Adelante, César, te voy a dar el pase. Muchas gracias a los expositores y moderador también por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar aquí en este evento del PCER con un tema de tremenda actualidad, ¿no? Es cierto, hacia dónde van los mercados eléctricos, a dónde va el mercado eléctrico. Sin más, vamos a empezar con las dos presentaciones, nuestros distinguidos oradores. Como ya anunció Javier, en primer lugar tendremos a Olga Pérez Rodríguez. Olga pues tiene una amplísima experiencia internacional en el sector energético en temas de planeación energética, estratégica, aspectos regulatorios, operativos y ambientales. Más de 25 años continuos de trabajo en el sector eléctrico colombiano en generación, transmisión, distribución, comercialización e inclusive transporte de gas. Actualmente forma parte del Comité Asesor de Comercialización de la CREG, que es el regulador de Colombia. Es magistra de dirección de empresas, magistra en gestión técnica económica del sector eléctrico, magistra en regulación, coespecialización en finanzas, ingeniería electricista, entre otros títulos. Entonces, para que aprovechar el tiempo lo más posible, damos pase, por favor, a Olga con su presentación. Micrófono, Olga. Sí. Muchas gracias por tu presentación. Muy complacida de estar en Perú, al menos virtualmente. Y pues el objetivo de esta charla es en plantear una serie de aspectos que nos concitan preocupación a nivel internacional en lo referente justamente al momento que estamos viviendo y a lo que nos viene hacia adelante. Antes de continuar, quisiera validar que primero me estoy escuchando claramente y segundo, que la presentación se está visualizando. Sí, ambos, Olga. Ok, perfecto. Bueno, entonces también quiero saludar con mucho cariño a las 200 personas que estoy viendo aquí participando en este evento y invitarlos a que se dejen llevar por este viaje que preparé para ustedes y que pueda concitar una serie de inquietudes y dudas al respecto de lo que nos espera en términos de la transición energética. Muy bien. Entonces, el título de la ponencia es la nueva inteligencia de la energía y esto pues tiene toda una propósito fundamental y es justamente entender la razón por la cual es tan importante la inteligencia del hombre en este proceso que nosotros estamos viviendo actualmente y sobre el cual se soportará pues todo lo que viene hacia adelante en términos de la energía eléctrica a nivel internacional, a nivel global, planetario. Les tengo, les propongo abordar estos cuatro puntos, ver un poco cómo fue el origen de la industria eléctrica para entender o más bien para tener sobre la mesa cuáles son los elementos que nos sirven o que necesitamos para dar los siguientes pasos, cómo ha sido su evolución hasta la presente, hasta el presente momento, cuáles son los desafíos que tenemos y pues hacia dónde estamos esperando girar. Entonces, para iniciar una reflexión acerca de la energía eléctrica como tal, la energía eléctrica o la electricidad como tal es una fuerza elemental que siempre ha existido en la naturaleza, no es un invento del hombre y pues ha existido desde todos los tiempos lo que ha hecho el hombre es durante toda su historia, analizar, buscar todas las formas para tratar de descubrir cómo aprender y utilizar esta energía eléctrica. Yo aquí les estoy poniendo un listado de 13 grandes historiadores, científicos, médicos, filósofos. Aquí tenemos 13 grandes mentes que iniciaron por allá en el 600 antes de Cristo y pues tenemos información de ellos hasta finalizado el siglo, finalizando los 1800. Y durante todos estos años nosotros como seres humanos con nuestra inteligencia logramos reproducir, comprender y dominar la energía eléctrica y fue un empeño de casi 2.500 años si contamos desde Tales de Mileto hasta Faraday en 1850 en donde a finales del siglo XIX nosotros como humanidad ya teníamos una comprensión muy aproximada a lo que hoy tenemos en este momento de la energía eléctrica y luego nos gastamos otros 200 años más en desarrollar una serie de aparatos que han servido para que esa energía que nosotros logramos descubrir a través de estos grandes científicos la pudiésemos utilizar para el servicio de los seres humanos y es así como muy recientemente, hace 60 años apenas nosotros pusimos por ejemplo la primera planta nuclear en funcionamiento también no hace más de casi un siglo que nosotros teníamos apenas el primer televisor la primera computadora también, todo esto suena a ayer y aquí viene una de las primeras reflexiones como la evolución de la energía eléctrica tiene unos pasos tan agigantados que duramos 2.500 años en descubrirla y en ponerla más o menos en las condiciones que hoy conocemos para su uso y hoy en día nosotros que estamos entrando en el siglo XXI somos ya absolutamente dependientes de la energía eléctrica para toda la vida alrededor del globo y para muchas de las formas de vida que se tienen en todos los países esta evolución, cómo se dio ya acá, aquí empiezan las reflexiones nosotros con el desarrollo tecnológico cada vez los aparatos electrónicos fueron más eficientes porque volvamos aquí atrás y vemos cómo muy recientemente el primer transistor lo tuvimos hasta hace muy poco y ya toda el transistor y en la época, en la década entre el 48 y el 58 se marcó todo el inicio de la era informática y ya hoy para nosotros incluso para nuestros hijos y para muchos jóvenes esta era informática pues es tema del pasado y podemos ver que sí es del pasado pero no tan pasado y ya a partir de allí tuvimos una cantidad de aparatos que cada vez y cada vez están siendo mucho más eficientes pero esta cantidad de aparatos también ha tenido otra evolución y es que han sido demasiado rápida el consumo de estos aparatos que no ha logrado y no ha permitido que se compense la eficiencia lograda de estos aparatos con el creciente uso que han tenido los mismos lo que nos ha llevado a que la energía eléctrica se haya transformado en un bien de consumo masivo y de carácter esencial esto no es ajeno a ninguno de nosotros porque todos sabemos que ya en todos los países del mundo el consumo de energía eléctrica o el bien de energía eléctrica pues es de carácter esencial y por eso esto fue lo que lo llevó a transformarse pues en un servicio público y que es absolutamente del interés social de todos los estados que existen adicionalmente se desarrollaron los grandes sistemas de potencia y por supuesto en aquellos países en donde se requería algún tipo de complementariedad sobre todo en países deficitarios entre sí se generaron unas grandes redes de conexiones internacionales que han hecho posible que a nivel global el consumo de energía eléctrica no solamente sea una realidad porque es parte de la calidad de vida de los seres humanos sino que está haciendo también un bien generalizado a nivel de todos los países con el objetivo de garantizar su consumo a nivel global pero cuáles son es decir contra que nos estamos contra a que nos estamos enfrentando nos estamos enfrentando a que solo en los últimos 25 años o sea también ayer no más el siglo en los últimos años en los últimos 25 años del siglo XX se mostraron los primeros efectos del gran consumo acelerado de la energía eléctrica y vemos como las fuentes que se utilizaron para la producción de energía eléctrica como el carbón el gas el petróleo el uranio a nivel mundial pues por nosotros nuestros los países latinoamericanos no somos intensivos en 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 energía nuclear se están agotando adicionalmente nos estamos enfrentando a un desafío y es que justamente dado ese acelerado consumo nos estamos nos estamos abocando a la necesidad de requerir fuentes de energía que sean más baratas que no contaminen y adicionalmente que sean renovables esto ya se nos está pareciendo a lo que estamos buscando en las transiciones energéticas de casi todos los países por lo menos hablemos particularmente Perú y también en el caso nuestro también esta es una de las grandes causas en donde no solamente el agotamiento de estas fuentes que pues en el caso de Latinoamérica todos conocemos la abundancia que tenemos en fuentes convencionales de de producción de energía como carbón gas por ejemplo en el caso de de del mismo Perú de Bolivia el petróleo en Venezuela el carbón en Colombia son recursos que si bien los tenemos ya cada vez las reservas pues muestran cierto cierto agotamiento y no decir pues ya lo sabemos a nivel internacional dada la contaminación ambiental son recursos que cada vez son menos posibles para hacer parte de una expansión en el suministro de energía por lo cual nosotros nos estamos enfrentando nuestras transiciones energéticas a fuentes de energía que tengan estas características pero esto tiene adicionalmente un objetivo que es muy grande y muy desafiante y es no solamente mantener la calidad de vida en las sociedades de todas las sociedades impactadas sino también preservar la vida de todos los seres que habitan el planeta y es así como todas las transiciones energéticas están cifradas justamente casi que en estos tres en estos tres temas primero el agotamiento de los recursos segundo en la necesidad de otras fuentes de energía y en la necesidad también pues por supuesto de mantener la calidad de vida y preservar la vida del planeta y esto nos pone a mirar atrás un poco oye cómo teníamos cómo nosotros mantuvimos en la historia la producción de energía y es así como recordamos por ejemplo que los barcos desde tiempos inmemoriales pues han sido movidos por el viento o sea había una energía que movía este medio de transporte adicionalmente también también recordamos cómo los romanos por ejemplo impulsaban a través de ruedas con agua era la fuerza que utilizaban para muchas de sus factorías y también cómo en la edad media los molinos de viento eran usados para triturar granos y producirlos por ejemplo producir toda la harina que era utilizada para su consumo esto nos lleva a pensar varias cosas primero que la energía de la que estamos tratando ahora de echar mano pues es una energía que ya conocíamos desde hace muchísimos años que tenía usos y ahora la pregunta es bueno esas fuentes no convencionales están allí y aunque son disponibles las conocemos nos alcanzarán para lo que hoy es el consumo de la energía o será que necesitaremos nuevas fuentes y entonces ahora estamos hablando y aquí vuelve y juega el concepto de inteligencia será que necesitamos nuevas fuentes porque lo que teníamos antes si bien lo conocimos si bien fue muy eficiente si bien duró muchísimos siglos utilizándose probablemente no nos alcance para el consumo de hoy entonces será que tenemos que buscar nuevas fuentes como por ejemplo se está hablando de la fisión nuclear un tema que si bien parece prometedor todavía es inalcanzable por lo menos a nivel a nivel industrial y sobre todo pues también con todas las restricciones que hay para este tipo de fuente y de forma de producción de energía pero si ya nosotros en las transiciones energéticas estamos hablando de fuentes como el hidrógeno e incluso hemos calificado el hidrógeno con distintos colores cada uno de estos colores dan respuesta justamente a las preguntas que nos hacíamos antes porque podrían ser soluciones que de ser empleadas darían satisfarían algunas de las restricciones que tenemos sobre todo desde el punto de vista ambiental y viene otra otra gran vertiente de las transiciones energéticas que es el uso final de la electricidad como forma eficaz para maximizar el uso de las fuentes primarias como el carbón y como el gas y como el petróleo que seguramente todavía durarán un tiempo utilizándose y de esa electrificación de la de la de la si la electrificación del consumo de energía va a ser también que sea una manera para lograr eficiencias y que hagan que de alguna manera se logre maximizar el uso de las fuentes primarias temas todos estos que hacen parte de la agenda de la transición energética pero también aquí viene otra vertiente muy importante que son el consumo somos parte de la solución la inteligencia humana no tiene solamente que ocuparse de cómo producir energía sino una parte fundamental y es parte de lo que los invito a que reflexionemos en este espacio son las nuevas formas de consumo y que entendamos que nosotros necesitamos consumir energía pero respetando por supuesto el medio ambiente o los recursos que estamos utilizando y la forma como los estamos utilizando también que debemos tener una conciencia acerca del uso de los aparatos que solo hace no alcanza a ser un siglo los desarrollamos pero aquí viene otra reflexión muy interesante y es que la velocidad con la cual está evolucionando las mejoras tecnológicas para lograr mayores usos de los aparatos y también mayores eficiencias tiene una cuenta por pagar que es todos los residuos que quedan de esa carrera tan frenética que hemos tenido como seres humanos en esa búsqueda de la eficiencia pero también sin una medida adecuada e inteligente del consumo de estos aparatos produciendo por supuesto residuos que se hace muy urgente que seamos lo suficientemente creativos conscientes y responsables para la disposición de todos estos aparatos que esto es el principio de otro de las grandes pilares que debería tener una transición energética y es que debemos pasar de ser una industria de un carácter eminentemente extractivo a ser una industria de tipo circular en donde todas las todas las partes del proceso productos y demás sean de alguna forma posibles de reinyectar en todo en todo el proceso de que lo involucra de tal manera que al final pues seamos limpios realmente no solamente en la producción de la energía sino muy importante en el consumo de la misma y adicionalmente esto pues por supuesto tiene mucho que ver con todo el deterioro no solamente desde el punto de vista del uso de estos equipos sino también de las fuentes que estamos consumiendo aquí esta es una reflexión que también les traigo y es que pensemos en que gastamos desde el 600 un poco antes antes de Cristo hasta finales del siglo 19 más o menos 2500 años los invertimos con grandes genios con grandes pensantes los utilizamos para descubrir la energía que hoy estamos utilizando y solo en 200 años ya estamos en problemas por el desbocado uso de esa misma energía entonces pensemos un poco en que realmente que es lo que necesitamos hacer en una transición energética porque parte de este problema en el que estamos no lo ha producido la energía per se ni lo ha producido la tecnología per se sino la han producido los humanos por la manera como ha sido utilizado este producto el reto que nosotros tenemos ahora como seres humanos es cómo vamos a producir la nueva energía y sobre todo cómo vamos a controlar ese uso que estamos haciendo de la energía este es el gran desafío que tenemos yo creo que es un desafío no solamente para la inteligencia de los seres humanos sino como hablábamos antes para su creatividad para lograr hacer las cosas de una mejor manera y sobre todo creo que para mí en mi opinión es lo más lo más importante es la conciencia que debemos desarrollar como seres humanos para lograr ese paso de una transición respetuosa y una transición que nos lleve a mantener lo que hemos logrado pero sin el deterioro que hemos causado y aquí vienen los grandes temas sobre sobre los que quisiera terminar esta intervención y ya lo dicen lo dicen todos los grandes centros internacionales que nos están llevando a definir las transiciones energéticas a nivel mundial y que hacen que han hecho de de los manuales y de los grandes acuerdos que se han hecho internacionales el centro de sus discusiones primero el ser humano no solamente es el centro de la solución no es el centro de para para atenderle para proveerle la energía sino que el ser humano es el centro de la solución para la problemática que nosotros tenemos en este momento debemos entender que somos interdependientes no solamente entre nosotros mismos y estamos apenas saliendo de esa parte con el tema de la pandemia ahí por fin entendimos que somos seres interdependientes interdependientes entre nosotros mismos pero también interdependientes con la naturaleza que nos rodea que tenemos que dimensionar qué es lo que es una necesidad básica porque no sé cómo pase por ejemplo en Perú pero si les quiero compartir lo que nos sucede en Colombia no es sino que aquí tenemos algo que se llama el día sin IVA y ese día sin IVA son kilómetros y kilómetros de carros frente o de personas frente a los grandes moles para comprar solo electrodomésticos entonces de qué estamos hablando si nosotros estamos haciendo ese tipo de consumos y generando ese arrume de electrodomésticos desgastados en muy poco tiempo o sea el tema de lo que es una necesidad básica debería ser parte de la agenda también y nosotros debemos poner nuestra inteligencia en la búsqueda y en la solución que se requiere para esa transición energética la tecnología la tecnología se vuelve casi que un bien social porque por ejemplo países como los nuestros que somos los más impactados desde el punto de vista del deterioro medioambiental porque somos quienes recibimos los efectos de ese deterioro ambiental caso Perú caso Colombia nada más y nada menos con la con el agua que necesitamos para nuestro consumo todo por un deterioro ambiental también somos países que tienen problemas de diferencias sociales muy marcados en donde la única manera con la cual nosotros tenemos o podemos lograr un consumo respetuoso e inteligente de la energía eléctrica es si los países que han desarrollado la tecnología haciendo uso intensivo de los recursos que hoy ya están escasos nos proveen esa tecnología y nosotros podemos avanzar de una manera muy rápida para que no para que el favor que se nos está pueda ser como países sino es lo que nosotros necesitamos justamente para no tener un deterioro ambiental que sería inevitable de mantener pues o más bien de querer tener el mismo desarrollo de estos países por eso la transferencia tecnológica constituye un pilar fundamental en las transiciones energéticas lo que hablábamos antes pasar de un modelo extractivo a uno circular de la producción y el consumo de la energía eléctrica la eficiencia energética como parte de las dos de las dos caras del mercado que son el consumo y la producción tenemos que pensar en ese aspecto hablábamos de la transferencia tecnológica de recursos entre los países la transferencia tecnológica y de recursos y es así como por ejemplo en el caso latinoamericano para nosotros es central la posibilidad de poder compartir entre los países a través de las conexiones internacionales todos los recursos que poseemos de tal manera en conjunto un Brasil y un Paraguay con toda el agua que tienen un Perú con el gas un Colombia con la parte hidráulica también y la parte eólica que es muy muy grande por lo menos en la parte de la Guajira en Venezuela también todos nuestros países son muy ricos y nuestros recursos podrían ser complementarios y podrían dar una 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 energía mucho más sostenible y mucho más segura para todo pues por lo menos para toda Latinoamérica este es un tema muy importante para nosotros la educación fundamental fundamental y esa educación no solamente está en el uso de la energía sino el uso también de los aparatos que producen ese uso de desperdicio de la energía y por supuesto al final de todo esto viene el rediseño de mercados en donde pues todos estamos muy enfocados en cómo vamos a calcular los precios cómo van a ser las tarifas que la entrada del AMI que una serie de aspectos sin embargo mi invitación y por eso de manera premeditada este tema de rediseño de mercados que está enmarcando todo lo que es la transición energética solamente puede tener un éxito si solamente si todo lo que hemos hablado hasta este minuto pues se tiene en cuenta en la forma como se estructura no solamente el mercado sino el relacionamiento interno de ese mercado tanto de oferta demanda fuentes naturaleza y sobre todo la inteligencia humana muchas gracias muchas gracias Olga impresionante la exposición impresionante las propuestas muy provocadoras la idea de que la solución gira alrededor del ser humano normalmente tendemos a pensar en sistemas en algoritmos en formas comerciales de contratación nuevos diseños tecnológicos pero no en que el ser humano debe modificar su forma de ver la vida de ver al planeta y de ver su actividad muy interesante vamos a tener posibilidad de discutir ampliar eso y tal vez aterrizar un poco estos conceptos pasamos a a la segunda exposición de Jaime Mendoza presidente del consejo directivo como ya es muy conocido en toda latinoamérica este Jaime tiene más de 30 años de experiencia en áreas operativas y regulación ha estado todo el tiempo de regulador la mayor parte de su tiempo y la verdad que tiene títulos como para llevar en carretilla él es regresado a la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con un máster en economía regulación y competencia de servicios públicos por la Universidad de Barcelona en España un MBA en ESAN candidato a PhD en investigación en ciencias de la administración de ESAN estudios de maestría en sistemas de potencia en la Universidad Nacional de Ingeniería y siguen y siguen los títulos que ya suficiente para conocerlo Jaime muy muy conocido por todos adelante por favor con tu exposición gracias vamos a empezar rápido en honor al tiempo ¿no? este bueno la parte que me toca en este caso está vinculada al tema justamente a ver un momento el tema de el mercado ¿no? y para ver estas tendencias en el mercado justamente vamos a hablar de ellas ¿no? y dentro de estas tendencias a ver voy a poner el putero láser para verlo mejor ¿no? ¿qué tenemos? tenemos que está la descarbonización que es la mayor penetración de generación renovable de la cual ya se ha hablado ¿no? la digitalización que tiene que ver con las redes inteligentes la descentralización con la generación distribuida la electromovilidad que es muy importante y está separada de ellas pero tiene relación muy importante con estas tres D's ¿no? a la vez podemos hablar de retos en la flexibilidad y los servicios complementarios para que la red sea flexible debe cumplir con ciertas condiciones que puede hacer que esta red nos dé flexibilidad sobre todo suponiendo una mayor penetración de la generación de red renovable que a su vez requiere de un desarrollo de tecnologías de almacenamiento entonces hablaremos de estas cuatro por cuestión de tiempo empezaremos con la descarbonización y creo que es uno de los retos más importantes el descarbonizar este planeta ¿no? ¿por qué? porque el sector energético justamente es el mayor emisor de estas gases de efecto invernadero ¿no? asimismo el sector eléctrico es clave para esta reducción entonces de emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo viendo que alrededor del 40% del total de emisiones de CO2 proceden del uso de combustibles fósiles entonces la descarbonización energética ha dinamizado el sector ¿con qué? con la continua incorporación de estas nuevas fuentes de energía de las cuales conocemos sobre todo las más a la renovable solar a la fructovoltaica a la eólica terrestre y la marina también ¿no? que han empezado a reemplazar las formas de generación convencionales ¿habrá solución en poco tiempo? no este es el problema el consumo de energéticos a nivel mundial si vemos aquí ¿no? hasta hace poco ¿no? esto es estadística del año 2019 pero lo que tenemos es miren estas tres fuentes de energía para todo uso no solo electricidad estas tres fuentes de energía petróleo gas y carbón las tres en conjunto de lo que se consume energéticamente a nivel mundial suman prácticamente el 85% todavía de fuentes ¿no? energéticas y ese es el gran problema las otras el otro 15% está compuesto por mayoritariamente agua la nuclear que no ha seguido creciendo y esa renovable que está creciendo de manera exponencial pero todavía su cuota de participación en los energéticos es baja y entonces el gran reto es en cuánto tiempo podríamos reemplazar no por completo pero sí de alguna manera importante algunas de estas sobre todo las más nocivas para el ambiente porque si si no cuidamos el ambiente simplemente no tendríamos planeta al cual aplicarle esta estos cambios estas tendencias esta transición energética que se viene y dentro de esta mayor penetración de energías renovables también podemos ver algo de historia como contó Olga pero de un momento hacia adelante mayor ¿no? por ejemplo aquí desde el protocolo de Kioto podemos ver por ejemplo 2005 al 2007 miren la capacidad que se tenía de energía eólica y global y solar instalada 50 gigas y 15 gigas ¿cuánto se tiene aquí en esta estadística el 2018 590 gigawatts instalado en eólica y 400 gigawatts instalado en solar es decir si se ha crecido significativamente ¿y por qué? uno de los factores simplemente miren el precio 20 dólares por megavatio hora en solar y 21 dólares por megavatio hora en viento en eólico cuando antes se hablaba de 360 dólares por megavatio hora y 80 dólares por megavatio hora es decir la esta mayor penetración de energías renovables que son parte de esta transformación energética suponen más bajos costos para generar electricidad un incremento también en el acceso a la energía ¿no? reducir emisiones sobre todo lo que es contaminación ¿no? e incrementar el bienestar y el crecimiento todo eso es hace esta mayor penetración de energía renovable cuantifiquemos en los últimos años cuánto de incremento anual se está dando por estas nuevas tecnologías podemos ver que en el año 2020 256 gigawatts han sido añadidos al sistema eléctrico a nivel mundial y de esa de ese incremento en un solo año podemos apreciar que el mayor se da en la energía solar seguido de la eólica y mucho más abajo en las otras tecnologías renovables no convencionales por eso es que estas dos son las que están creciendo significativamente a nivel mundial ahora esta mayor penetración de energía renovable tiene una hoja de ruta claro que sí ¿no? participar mucho más en el consumo final de energía ¿con qué? con la electricidad es decir hacer un mayor uso de la electricidad sobre todo en movilidad eléctrica electrificación de edificios industrias y otros pero para ello no solamente es crecer en electricidad sino crecer en electricidad con generación renovable y eso es también una meta importante seguir creciendo tenemos niveles de 20-25% ahora pero debemos llegar a esto en unos 30 años si lo logramos lógicamente estaremos cumpliendo con el cometido de esta transición energética de estos cambios que se harían a nivel mundial también acá podemos ver las adiciones anuales de energía solar y eólica visto desde otro despliegue ¿no? y esto nos da la idea del despliegue acelerado del crecimiento acelerado que se está dando en estas dos tecnologías asimismo la electromovilidad actualmente no es significativo pero al 2050 prácticamente la electromovilidad será lo normal lo convencional ya no simplemente lo que se espera que reemplace a estas tecnologías todavía de combustión interna las bombas de calor también son muy importantes van a tener un crecimiento significativo ¿no? está un poco fuera de lo que había pronosticado pero también está dentro de este despliegue de tendencias y la el hidrógeno y la producción de hidrógeno miren cuál se prevé que va a ser el crecimiento de hidrógeno con energía renovable y aquí justamente hay que ver los nichos donde se puede ya empezar a trabajar con este tipo de insumo en escala comercial en el Perú para comparar viendo esta descarbonización a nivel mundial nosotros también tuvimos desde el 2009 al 2015 un mecanismo que fueron subastas y donde hemos visto cómo los precios han ido bajando significativamente en las diferentes tecnologías gracias a ello hemos desplegado sobre todo en la parte hidro a nivel de todo el país todas las plantas que entraron menores a 20 megavatios en la parte hidro a nivel de todo el Perú las solares y las eólicas las solares sobre todo en el sur se han desplegado porque ahí tenemos radiaciones que son muy buenas superiores a los 6.5 kilovatios por metro cuadrado y también vientos que se dan en el norte y en el sur en Ica donde tenemos vientos de 10 metros por segundo entonces todo esto da a países como el nuestro y a otros de la región esas fuentes de energía renovable que en el caso peruano son más o menos 20.000 de potencial en lo que es eólico otros 20.000 también en lo que es unos 10.000 perdón en lo que es hídrico a nivel pacífico más un potencial más alto a nivel de lo que es la cuenca del Atlántico en los ríos de la selva y también geotermia en 3.000 y así sucesivamente hasta el solar que es incuantificable el potencial que tenemos en ese tipo de energía y hablamos de descarbonización pues la otra tendencia digitalización y en digitalización esto plantea justamente una oportunidad de transformar al modelo energético tal como lo conocemos y de la mano justamente con esa concientización ambiental la integración de energías renovables no convencionales y la orientación al cliente dentro de esta digitalización ¿qué tecnologías e iniciativas digitales tenemos? tenemos el Big Data el Internet de las Cosas el Blockchain la inteligencia artificial todas ellas contribuyendo justamente a superar los retos actuales en el sector acá hablaremos solamente para conocerlas porque son muchas cada una de ellas el Big Data son los datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior por eso se le conoce como las 3B variedad mayor volumen y mayor velocidad el Big Data justamente va a permitir un correcto análisis e interpretación de los datos obtenidos logrando un mayor entendimiento del comportamiento del usuario los activos y de los procesos organizativos con ello las compañías pasarán justamente de ser elementos reactivos a ser proactivos y dispondrán de la capacidad para predecir lo que va a suceder en caso eléctrico la demanda el blockchain el blockchain que su nombre significa cadena de bloques es un registro único consensuado y distribuido en varios nodos de una red y este blockchain ha comenzado a ser utilizado en distintas áreas justamente de la industria eléctrica desde la gestión de las redes y los medios inteligentes hasta la generación distribuida y también el control de infraestructuras de recarga de los vehículos eléctricos en el caso del vehículo eléctrico justamente el uso de blockchain permitirá solventar las deficiencias actuales en la red de puntos de recarga gracias a la creación de plataformas para compartir estas infraestructuras otra de las tendencias es la inteligencia artificial que como todos sabemos es el intento de imitar la inteligencia humana usando para ello un robot un software y se tienen cuatro tipos conocidos de inteligencia artificial sistemas que piensan como humanos por ejemplo las redes neuronales artificiales sistemas que actúan como humanos como son los robots sistemas que usan la lógica racional como son los sistemas expertos y sistemas que actúan racionalmente como son los agentes inteligentes ahora en el sector eléctrico justamente la inteligencia artificial tiene las siguientes aplicaciones optimización de redes eléctricas sistemas de generación más eficientes redes inteligentes movilidad eléctrica es así como este tipo de sistemas digitales como es la inteligencia artificial nos va a ayudar también en la parte del sector eléctrico las redes inteligentes es otra de las tendencias una red es inteligente cuando se tiene la integración dinámica tanto de los desarrollos en ingeniería eléctrica y en almacenamiento energético y con de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación todo ello en cualquiera de las actividades del negocio eléctrico que permite justamente las redes inteligentes permiten que las áreas de coordinación de protecciones control instrumentación medida calidad y administración de energía sean concatenadas en un solo sistema de gestión y para qué con el objetivo de realizar un uso eficiente y racional de energía otra de las tendencias son las microredes que son son pequeñas redes eléctricas este integradas que utilizan fuentes de energía distribuidas ¿no? en su mayoría lógicamente renovables y generalmente son tienen dispositivos de almacenamiento de energía para suministrar la demanda en forma local por lo tanto la microred que operan conectadas dentro de un sistema eléctrico ¿no? tienen la capacidad de que si algo sucede autoabastecerse y operar de forma aislada cuando sea necesario y eso les da cierta posibilidad de independencia ¿no? ¿por qué? porque la generación está localizada donde está la carga y eso aumenta la confiabilidad del suministro la otra tendencia son las ciudades inteligentes ¿no? o las smart city en una ciudad inteligente como podemos apreciar aquí podemos tener la gestión del tráfico utilizando inteligencia artificial iluminación inteligente para esa eficiencia energética en atenuar esta iluminación cuando no hay necesidad de mayor iluminación ¿no? pues reduciendo el consumo y siendo más eficientes sensores inteligentes también por ejemplo para detectar cuando un contenedor o una papelera están llenos redes de distribución de agua ¿no? para detectar fugas o averidas sistemas inteligentes de riesgo ¿no? para evitar desperdicios de agua ¿no? y así muchas otras tecnologías que convierten a una ciudad en un espacio versátil más eficiente energéticamente y con menos consumo y hay ciudades inteligentes que se están creando una de ellas está en Corea ¿no? esto ya está no solo en una prueba sino es una posibilidad que muy muy pronto más que tarde será algo natural tal vez en nuestro futuro la tercera de la descentralización o también llamada generación distribuida ¿no? y justamente esto es en contraposición a esa generación que tenemos convencional de generación centralizada ¿no? con esta generación distribuida ¿no? ya no requerimos este generación desde plantas que están ubicadas lejos tal vez de la demanda ¿no? y eliminando y teniendo beneficios como por ejemplo reducción en la congestión reducción en las pérdidas globales del sistema liberación de capacidad para el sistema de su conjunto inversiones en transmisión y distribución que pueden ser postergadas gracias a esta generación local ¿no? incremento en la confiabilidad del suministro de energía eléctrica mayor control de energía reactiva y regulación de tensión reducción de la exposición del usuario a los precios del sistema que es uno de los factores más importantes reducción también de emisiones contaminantes al desplazar generación térmica y la promoción lógicamente del uso de energía renovable ahora ¿qué está pasando con los paneles fotovoltaicos? vemos acá diferentes niveles de costo de instalación de paneles fotovoltaicos ¿no? en dólares por kilovar hay algunos países que tienen costos más altos que otros pero veamos los que tienen costos más bajos que están en Asia por ejemplo China India costos que están ahora en el orden de 600 dólares por kilo es decir en este nivel una casa que tenga un consumo de 3 kilowatts estamos hablando de 1800 dólares y tenemos todo instalado incluido sistema de almacenamiento ¿no? y esto va a seguir bajando ¿no? y ¿qué comprende este costo de paneles? una parte importante son los módulos los inversores de este costo ¿no? también toda la parte del armado y cableado la otra es la instalación tanto mecánica como eléctrica ¿no? y finalmente los costos como son los márgenes los costos de diseño ¿no? los costos de adquisición y permisos es decir todo esto constituye el costo de un panel fotovoltaico que como digo va a seguir bajando y va a ser asequible a todos los usuarios en lo que es capacidad global por ejemplo en lo que es generación distribuida no la que hemos visto anteriormente miren el incremento que se está dando a nivel mundial 700 tenemos instalados actualmente 760 gigaguas en paneles solares a nivel generación distribuida de los cuales los incrementos anuales están superando los 100 gigaguas anualmente y eso es una buena señal no tanto por un mecanismo de promoción sino por los costos mismos ¿no? en el Perú ¿qué pasa con la descentralización? tuvimos un proyecto en el año 2018 que se sometió a consulta y que comprendía una normativa sobre la mediana generación distribuida es decir aquella generación que se conecta en las redes de media sobre todo ¿no? y son generadores que generan localmente y la otra que es la micro generación distribuida que es la que se conecta en los propios previos sean residenciales comerciales e industriales lamentablemente no tenemos una normativa que posibilite ya el empezar con este tipo de generación distribuida oficialmente en muchos de las posibilidades que se pueden dar sobre todo en la zona sur del país donde tenemos mejor radiación y por lo tanto los costos serían menores también a nivel de este tipo de descentralización y por último dentro de las tendencias la electromovilidad justamente la electromovilidad nos ayuda a descarbonizar el tema de los sistemas de transporte que son también uno de los mayores consumidores de combustibles fósiles contaminantes por lógica y la idea es reemplazar vehículos que tienen motores de combustión interna por vehículos con motores eléctricos y tener un transporte sin emisión de gases en todas las fases del proceso existen diferentes tipos de vehículos eléctricos algunos híbridos que trabajan todavía con motores eléctricos y motores de combustión interna y otros que son totalmente eléctricos cada uno tiene diferentes fuentes de energía acá podemos ver en este tipo de diagramas algunos de ellos por ejemplo este vehículo eléctrico híbrido dual que todavía se abastece de combustible pero que internamente también tiene baterías para generar con electricidad el movimiento del automóvil asimismo tenemos el híbrido enchufable que no solamente tiene abastecimiento de combustible sino también un enchufe de carga con lo cual ambos pueden provenir de diferentes fuentes de conexión y el que es totalmente eléctrico que solamente tiene el enchufe de carga y más baterías lógicamente para sustentar el movimiento del automóvil y otro que es importante que es el vehículo eléctrico con pila de combustible que tiene tanque de hidrógeno y con ello alimenta una pila de combustible y a la vez a una batería recarga entonces existen diferentes fuentes y esto también se está haciendo que los costos de este tipo de tecnologías de vehículos eléctricos bajen tremendamente y muy pronto estén a la par con los costos de los vehículos convencionales ahora ¿qué hacemos para promover electromovilidad? existen diferentes mecanismos algunos son especiales para transporte público y otros para transporte privado en el caso de transporte público ¿no? hay que promover el uso de este tipo de fuente la eléctrica en los metros en los monorieles en la renovación de la flota de los buses eléctricos en carriles preferenciales para los vehículos eléctricos de transporte público por ejemplo son medidas de promoción en el caso de transporte privado existen instrumentos económicos y no económicos como son subsidios a los vehículos exoneración de impuestos financiamiento a tasas ¿no? u otros no económicos como son carriles y estacionamientos exclusivos infraestructura de carga en centros de trabajo y estacionamientos tránsito preferencial entre otros y estas son medidas que pueden implementar los países en los en las partes que crean que sirven a la idiosincrasia y a la infraestructura en cada una de sus realidades ¿no? ¿qué ha pasado con la electromovilidad en el mundo? las ventas anuales están creciendo espectacular sobre todo en China estamos viendo que la venta anual está en el orden de un millón doscientos mil vehículos al año entonces este es tremendo la venta de vehículos en el mundo ha crecido sesenta y cuatro por ciento y eso es estadística de hace tres cuatro años ¿no? no tenemos actualizada pero ya se dan cuenta el crecimiento del incremento que se espera que de acá a veinte años las ventas de electromovilidad superen las ventas anuales de los los vehículos de combustión y tal ¿no? entonces hay una buena perspectiva de desarrollo en electromovilidad ¿qué pasa en el Perú? los costos de la energía eléctrica en sus diferentes opciones tarifarias ¿no? y hasta en el mercado libre ¿no? nos dan la posibilidad de ver que el precio medio que se tendría para una facturación por cada cien kilómetros de recorrido en dólares está entre uno y dos dólares entre uno y dos dólares para cien kilómetros de recorrido ¿cuánto nos cuesta y nos costará más con esta crisis de subida de precios de combustibles? 8.20 estaba costando la gasolina de noventa y cinco hace unos hace un mes 8.20 dólares para un recorrido de cien kilómetros es decir vamos a bajar en un sexto posiblemente el costo de movilizarnos el costo operativo lógicamente movilizarnos con electricidad aquí vemos que el precio de la electricidad justamente en Perú estaría en este orden en Chile por ejemplo es tres veces el precio que podíamos tener a nivel de Perú en España es un poco superior en Uruguay gracias a que tiene un bloque horario adicional tiene posibilidad de tarifas más bajas de .08 y eso justamente es lo que queremos implementar para ello ya se ha desarrollado una normativa de electromovilidad en el Perú para estaciones de carga de baterías falta complementar con otra normativa y con ello ya tendríamos la base para hacer un desarrollo más masivo de electromovilidad en el Perú conjuntamente con las tarifas que como ya se mencionó se ha implementado esta tarifa BT5F que es la más económica justamente para la electromovilidad y finalmente ver que en nuestro diagrama de carga tenemos este tipo de comportamiento y tenemos un valle que no estamos aprovechando dado que solo tenemos dos bloques un punta y un fuera punta si tuviéramos tres bloques y eso es parte de la reforma de nuestro mercado el hacer que nuestro mercado sea más competitivo con mayor cantidad de bloques de venta de energía tanto para electromovilidad como para facilitar una mayor penetración de energías renovables no convencionales dado que hay tecnologías que solo pueden vender en bloques de base o de media y no en punta y eso es correcto que venda la energía cuando la produce y potencia se debe vender por separado porque son dos conceptos financieros en los contratos finalmente y esto para acabar siempre la pongo porque es una una visión de futuro en el Perú esto lo generó este perdón el año dos mil diecinueve y dice el dos mil veinticinco al dos mil veintinueve los vehículos eléctricos van a tener paridad de costo con los vehículos de combustión interna por lo tanto ya en este momento no distinguirán ustedes más que por la eficiencia y lógicamente comprarán vehículos eléctricos dos mil treinta y dos el costo de instalar un panel solar en un hogar ¿no? será más barato que comprar energía a la red y ahí esa es la verdadera respuesta de la demanda a la señal de precios el consumidor será un productor de esa manera se convierte en un prosumidor ¿no? Finalmente para nuestra realidad en dos mil cuarenta y seis la energía solar y eólica se impondrán a ese concepto que tenemos en nuestro país de que es mejor la energía híbrida ¿no? ¿por qué? porque simplemente es cuestión de costos y con ello hemos acabado muchas gracias por su atención y quedo atento para la rueda de preguntas y conversatorio muchas gracias Muy bien muchas gracias Jaime por la amplia exposición de todas estas tecnologías y tendencias que se vienen vamos a pasar al conversatorio y con hay un par de preguntas hay hasta tres preguntas y los varios otros son comentarios nomás no pregunta pero empezaremos con un tema general con temas generales primero la para Olga hemos visto Jaime menciona y todo el mundo menciona que hay que descarbonización hay que hacer un proceso de descarbonización y las formas de hacer descarbonización es justamente electrificar todo lo que se pueda electrificar ¿no? ¿no? todo lo que se dice electromovilidad las industrias que pasan electricidad cuando usan otro tipo de energía primaria etcétera pero también hemos escuchado con mucha atención decir que el ser humano tiene que cambiar que tiene que dejar de consumir por ponerse el ejemplo del día sin IVA que iban y compraban artefactos eléctricos que luego los terminan botando en poco tiempo ¿no es cierto? ¿cómo conjugar estos dos estos dos conceptos? porque si vamos a pasar a electromovilidad nadie menciona que las baterías tienen un tipo de vida útil y ya no y luego contaminan y son difíciles de reciclar y también trae otro tipo de problemas ¿cómo conjugar estos dos conceptos? ¿cuál sería tu visión? César gracias por tu pregunta en mi opinión la forma de conjugar estos dos conceptos tiene tiene dos dos soluciones una tenemos que trabajar mucho en la disposición y reutilización de de todos los de todo lo que se descarta para no hablar de residuos tenemos que permitir que toda la población de una forma social socialmente hablando se pueda apropiar de tecnología y te voy a dar un caso un caso muy muy diciente de esto la cocción existen existen estufas eléctricas que son capaces de reducir el costo del uso del gas todo se utiliza en gas se puede reducir el consumo en electricidad pero de por medio tiene la apropiación de una tecnología lo lo que yo he observado es que también la tecnología tiene ciertos grados de elitismo como que a la mejor tecnología por ejemplo en el tema de la cocción específicamente a la mejor tecnología solamente pueden acceder quienes pueden pagarla allí es donde yo creo que en países como los nuestros y leyéndome al caso específico de la cocción con un uso tan intensivo del gas para cocción que es brutalmente ineficiente nuestras nuestra sociedad debería poder acceder a esa tecnología a través de de algún tipo de política pública que permita el acceso a la tecnología es como meter dentro de la política pública el acceso el derecho al acceso a la tecnología eso para mí la parte tecnológica y la parte de disposición serían la forma como se puede lograr esa descarbonización y a su vez electrificación del consumo pero esto que dices de la política pública que ayude a meter tecnologías que no entran por sí solas porque esa es la condición por sí solas no entrarían implica una que es una mala palabra en muchos países que es subsidios hay que subsidiar de una u otra manera hay que subsidiar y la pregunta es si el subsidio es bueno es malo de dónde sale el subsidio al final sale de los mismos consumidores que pagan impuestos el estado no crea riqueza por sí solo qué opinas de eso es la salida que tenemos perfecto nuestros países nosotros ya hablo del caso de Colombia nosotros tenemos mucha gente la proporción de gente en los estratos socioeconómicos más por debajo de digamos de lo que sería la clase media es el 80% de la población es imposible que desde nosotros tenemos aquí dentro de la ley un esquema de solidaridad y sé eso es muy criticado económicamente no casa dentro de dentro de la dentro de la teoría pero quisiera volver a un punto que que traté de expresar en la presentación y es que hay un límite hay un límite que no puede soportar el planeta y es el límite que tiene la inteligencia humana para hacer uso de ella si necesita sobrevivir el hombre va el ser humano va por lo que necesita no no hay quien lo frene porque su inteligencia lo domina entonces ahí es cuando los países los países y es un problema pero mira César que si me permites alargarme un poquitico mira mira que yo creo que es una obligación que tienen los países que han hecho un uso intensivo de todos los recursos para tener la tecnología que hoy tienen y eso está en el protocolo de Kioto y Jaime comentó muy bien el tema del protocolo de Kioto en donde parte de las obligaciones de estos países anexo 1 del protocolo de Kioto es hacer esa transferencia tecnológica para que países como los nuestros y otros muchísimo más vulnerables económicamente que los nuestros tengan derecho a esa tecnología para que el uso de los recursos no sea el que se está dando porque si una persona tiene hambre nada que hacer tumba un árbol y arma una hoguera y come nada que hacer nuestro objetivo como sociedad es poderle proveer una forma inteligente de tener acceso a esa cocción y poder frenar el deterioro ambiental el desafío es ese y yo le agradezco muchísimo a Jaime su presentación porque Jaime nos muestra todo lo que estamos haciendo todos los que trabajamos en el sector eléctrico y es casi lo que de alguna manera se hizo desde el menos 600 hasta el 1900 tratando de producir la energía nosotros estamos tratando de cambiarla pero tenemos que pensar en esa otra parte la parte social o si no ahorita hablamos con Jaime pero permíteme esto que hablas de la transferencia tecnológica en realidad la tecnología viene solita se compra por último me imagino que lo que estás queriendo decir es al final estos países que tanto han contaminado cuando se desarrollaron y que quemaron petróleo y carbón a mansalva deberían hacer transferencia más bien económica a los países que estamos necesitando energía para salir del subdesarrollo ¿no es cierto? y que no tenemos la riqueza como para pagar el sobrecosto que eso significa por ahora es decir la transferencia tú dijiste tecnológica ¿verdad? o económica 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 tú dijiste tecnológica claro pero si nos si es decir económica está muy bien solo que de pronto nosotros con esa con ese dinero probablemente sí podríamos tener acceso a energía más barata pero vuelve y caemos en el problema del uso que lo que yo trataba de mostrar es como nosotros gastamos 2.500 años creándola y en solo 200 años acabamos con lo que era posible consumirla consumirla entonces necesitamos educación tecnología y claro recursos recursos perfecto una última pregunta y ahí te dejo descansar respirar un ratito no yo estoy ansiosa de hablar del tema me encanta y justo aprovecho una de las preguntas que ha hecho el público que yo la tenía en mente también dice qué opinión se merece la generación nuclear como alternativa a la descarbonización en tu presentación yo vi que hablabas que el uranio se está acabando pero la verdad es que en el mundo ahorita hay un renacer de la energía nuclear de fisión porque todo el mundo está hablando también de fusión pero se está todavía muy lejos pero ya no tanto basado en uranio hay nuevos desarrollos de reactores nucleares modulares más pequeños basados en torio y que tienen medidas inherentes de seguridad es decir que si todo falla se apaga solito por ponerlo en términos muy simples y habemos algunos que pensamos que eso podría ser alguna yo me cuento entre ellos podría ser una alternativa cuál sería tu opinión así de un punto de vista macro la misma la misma tuya el tema el tema es poder alcanzar las las escalas que se necesitan para poderla utilizar porque pues es parte es decir esto fue algo que es la inteligencia del hombre que la apropió pero es algo que está existente justamente en la forma como brillan las estrellas o sea ahí está el principio del proceso de fisión y claramente es algo que podríamos apropiar el tema es alcanzar las escalas y creo que ahí es donde tenemos el impedimento pero estoy de acuerdo con ti perfecto muchas gracias pasamos ahora con Jaime algunas preguntas puntuales y luego otras más generales ahí en tu presentación había una parte en que decía que una de las etapas incluía también el desarrollo de biomasa ¿no es cierto? sólida y algo más y yo una pregunta muy directa es este pero biomasa si la biomasa también produce CO2 o sea igual se quema entonces ¿por qué habría que incluir biomasa en todos los planes de todo el largo camino hacia la descarbonización? Mira en cierto modo tiene razón la biomasa significa combustión ¿ya? claro solo que el concepto es fuente renovable de energía más que el proceso mismo como esta se obtiene a eso voy la biomasa es una fuente que se puede regenerar los combustibles fósiles no y ese es el gran problema que tenemos actualmente si hay escasez de oferta tenemos que los precios suben y nosotros muchos que dependemos todavía del precio de los combustibles fósiles a nivel mundial pues nos está afectando las economías ¿no? y esa dependencia es la que hace necesario que cambiemos nuestro tipo de consumo y en eso como lo ha mostrado bien Olga es parte de lo que el hombre aprende en el andar en la historia él se adapta y ahora tenemos que adaptarnos al cambio somos un poco nosotros tal vez reacios al cambio o tal vez algunas industrias o productores no quieren que cambiemos ¿no? porque todavía tienen recursos que tienen un valor y no quieren perder esa riqueza sin embargo el que está perdiendo es el planeta este como le digo a veces a mis alumnos ¿no? de aquí tal vez en cien años si todavía el planeta está ¿no? a las generaciones de ese momento yendo hacia atrás hasta a mil ochocientos al mil novecientos y tal vez al dos mil dirán ¿qué tipo de civilización vivió en esos años? que destruyeron el planeta ¿no? así conscientemente inteligentemente hablando lo destruyeron usando tecnologías que nunca debieron usar con combustibles que nunca debieron usar bueno y así o sea es parte del ser humano también y por eso valoro lo que ha dicho Olga en su exposición ¿no? nosotros somos los que tenemos que o mejorar o adaptarnos como lo hacen los otros seres vivientes o no y dejar de destruir al planeta ok pero bueno una cosa es este que sea renovable y otra cosa es descarbonizar ¿no es cierto? entonces correcto ahí la bioplasia no tendría mucha cabida o por lo menos tal vez solo al inicio y después ya no ¿no? sí correcto tengo una pregunta que nace más bien de mi ignorancia siempre he escuchado hablar y le has dedicado una parte especial a tu exposición entre otras cosas tecnologías ¿no? como big data blockchain etcétera la digitalización la digitalización en general y se menciona como que esto ayudaría mucho también a ayudar a reducir emisiones ayudaría a optimizar todo el proceso de generación eléctrica en este caso como ejemplo y sin entender ¿cómo? vamos a ver en un sistema eléctrico más o menos moderno como tenemos todos en América Latina ya tenemos unos parques de generación que son despachados de alguna manera tratando de optimizar lo más que hay toda la data que se produce en las centrales de generación en las subestaciones y líneas de transmisión toda esa data ya es digital toda esa data ya se mide en tiempo real se almacena se analiza etcétera etcétera ¿no es cierto? eso ya está no sé si ¿qué más faltaría para digitalizar ahí? pareciera que donde falta digitalizar es más bien por el lado del consumidor ¿no es cierto? que tengan todos los smart meters que permita una serie de ventajas que los smart meters permiten pero desde el punto de vista del proceso de generación de electricidad que es el que produce la contaminación de alguna manera u otra ¿no es cierto? la transmisión muy poco y el consumo bueno es el consumo ¿cómo puede ¿qué cosa hace la digitalización para que mejore o disminuya las emisiones o se optimice este proceso? ¿en qué ayuda la digitalización? a ver lo que has dicho en el lado de la demanda tal vez la generación distribuida es evidente donde el usuario a través de medidores inteligentes puede decidir ¿no? y al decidir lógicamente puede interactuar con estas pérdidas que tiene el sistema indirectamente porque a él le favorece bajar los costos ¿no? los costos que él paga por el servicio en el lado del sistema no todo está tan totalmente automatizado sistematizado como pensamos ahora tal vez tenemos que irnos un poco más allá de tal manera que si has visto películas futuristas los sistemas ya no serían llevados por personas con decisiones sino prácticamente con esa inteligencia artificial que haría estas de tomaría estas decisiones basado en funciones objetivos ¿qué quieres? bajar emisiones ¿qué quieres? bajar pérdidas ¿qué es lo que deseas? un conjunto de ambos funciones objetivos que tienen que cubrirse al mismo tiempo o sea un compromiso de objetivos y esto lo soluciona nuevamente este tipo de digitalización que tal vez no la vemos como la vemos ahora ¿no? que este sistema para nosotros parece que está totalmente ya automatizado ¿no? porque tiene mucho mucho en sí de ello ¿no? pero imagínate un futuro donde el ser humano intervenga cada vez menos ¿no? en esta toma de decisiones en el control y en la supervisión de estos sistemas claro que esperemos no llegar a las películas futuristas donde también esta inteligencia nos elimina ¿cómo se llama? de la ecuación porque ya no tiene un valor para el sistema ¿no? porque somos porque somos falibles y ese sistema experto no sería falible correcto pero entonces de repente es un tema de semántica ¿no? porque de lo que hablas es más automatización que digitalización o es que se entiende ¿no? que está por ahí porque una de las de lo que vimos es la inteligencia artificial ¿no? nosotros son ayudas para hacer más eficiente todo el uso de estos dispositivos que tenemos en los sistemas eléctricos también ¿no? ok tenemos muchas gracias tenemos algunas preguntas del público que van dirigidas expresamente a ti Jaime y tienen que ver con el costo de las energías renovables hay una pregunta específica que dice que si las energías renovables en el Perú porque pregunta alguien de Perú este ya son competitivas por sí solas sin subsidios frente a todas las otras energías que hay y siendo así agrego yo ¿qué le faltaría si así fuera que parece que así son no por las cifras que he mostrado alguien también menciona de dónde salen esos datos de 20 o 30 dólares que pusiste pero la pregunta es si así fuera que son más competitivas en términos de precios ¿cuál por qué no simplemente ya estarían entrando al mercado por sí solas consiguiendo sus contratos financiando y construyendo como antes lo hacían las convencionales hay dos preguntas en una sí vamos a ver están entrando pero están entrando para el mercado libre pero están entrando para el mercado libre ya no una las proyecciones más serias no hablan claro de lo que dijo el ministerio en su momento pero sí en dos años podríamos tener y es factible mil megavatios sobre todo en eólica ¿no? más parte eólica que solar ¿y por qué? tú conoces los proyectos que van a entrar con talomitas es uno es 260 megavatios tienes también la extensión de Guaira ¿no? tienes Clemesí que es este también otro proyecto que ya está prácticamente por entrar y los otros que están por decidir ¿ya? pero lo malo ya en realidad en nuestro país es que están entrando para el mercado libre porque ahí sí se puede vender sin las restricciones del mercado regulado ¿y cuáles son las restricciones del mercado regulado? que tenemos que hacer licitaciones para que estas tecnologías puedan competir y en esas licitaciones les hemos puesto barreras tenemos que vender potencia y energía juntas ¿no? y ahí viene el problema y aparte esto que muchos países se ha superado inclusive también Colombia el tema de la venta por bloques ¿no? la venta por bloques justamente ayuda a que estas tecnologías entreguen la energía en aquellos bloques donde la generan ¿no? y eso es parte de la reforma que hasta ahora no se ha hecho el cambio ¿no? y los precios son reales en Chile hace poco la más baja fue 13 dólares por megawatt hora 13 y el promedio de esa licitación fue 22 23 así que el precio está por ahí ¿no? y yo no te puedo decir de los contratos que se han firmado en el mercado libre con estas tecnologías el precio el precio está por ahí o sea es desplazamiento de mercado por precios esa es la realidad ya perfecto hay una pregunta que creo que la respuesta es sencilla dicen en resumen te preguntan directo a ti que si alguien quiere poner su generación distribuida en su techo ¿no? supongo ¿no? ¿qué tiene que hacer? ¿cómo tiene que invertir? ¿cuáles son los procedimientos? ¿no? supongo que la respuesta es que no hay todavía reglamento de generación distribuida y eso depende del ministerio ¿correcto? correcto ese es un problema porque uno puede hacer eso y después tener la normativa y que eso este no pueda operar o este legalmente ¿no? o también el gran problema de los estándares ¿no? gente que instala y no lo hace bien porque no cumple no hay normativa que le exige ciertos cumplimientos entonces es mejor esperar un poco tener la normativa tener gente capacitada y registrada para hacer este tipo de instalaciones y empezar seriamente ya hacerlas ¿no? por los costos nada más alguien alguien ha protestado porque dice que la automatización que propones va a dejar a mucha gente sin trabajo ¿no? habría que contestarle que en realidad la historia ha demostrado que por ejemplo cuando se automatizó la imprenda se automatizaron muchas fábricas que usaban mano de obra directamente muscular al final se crearon otros puestos de trabajo ¿no es cierto? pero probablemente en la transición si hay algunas pérdidas pero se supone que ya poco a poco la gente se adapta dejamos respirar un poquito y volvemos con Olga con preguntas así macro ¿no es cierto? pero hablando de tecnologías y por ahí también alguien la mencionó y de hecho América Latina por este lado y bueno Ecuador Colombia Perú Brasil tienen un gran componente hidroeléctrico ¿no es cierto? no contaminan tanto no tienen bueno no tienen mucho carbón casi nada de carbón ¿qué opinas de todo lo que se ha mencionado y como visión mundial que es muy diferente de la de Europa o de otros sitios todavía América Latina tiene un gran potencial hidroeléctrico ¿vale la pena intentar desarrollarlo dado que también es limpia y es renovable o no? ¿cuál sería tu punto de vista? sí sí claro y más la disponibilidad que tenemos en Latinoamérica es muy importante e incluso se ha determinado que todavía mucho más limpias son las PCH las pequeñas centrales hidroeléctricas porque dejan de lado todo el problema de contaminación que se puede generar en las grandes presas hidroeléctricas con el metano que se emite durante el inicio del embalse por todo el material orgánico que hay allí entonces sí es un de hecho de hecho César dentro de la información nuestra si tú miras la capacidad instalada nuestra aparece todo en nuestro parque hidroeléctrico como energía renovable disponible para para atender la demanda en Colombia entonces podríamos hablar que en Colombia la energía renovable corresponde cerca del 75% de la capacidad instalada en el país aproximadamente correcto correcto tiene un porcentaje altísimo Brasil más y Perú bueno un poco menos pero todos tienen Ecuador también pero hablabas tú que lo interesante son las PCH las pequeñas pero las pequeñas digamos tienen escala muy reducida como para resolver un problema de un sistema las grandes qué opinas de las grandes con reservorio que son las que permiten regular tienen externalidades positivas evitan inundaciones proveen dos cosechas al año etcétera etcétera qué opinas de ellas para mí son una pues es un es una fuente de energía muy amigable muy manejable en el en los sistemas de potencia y lo único es preservar las cuencas las cuencas impactadas preservar el tema de la de la calidad del agua alrededor de la cuenca pero por lo demás pues es decir como como te repito por ejemplo para el caso nuestro es una es una fuente muy amigable para los objetivos que nosotros tenemos como país que es el mismo de ustedes todos exactamente lo que acaba de exponer Jaime casi que el parangón exactico lo tenemos en Colombia Jaime y pues vamos muy 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 en la misma línea estamos muy muy en este sentido en nuestro país también gracias gracias este Olga y me hacen acordar una pregunta por acá para Jaime en toda tu presentación se ha visto pues este la energía eólica la energía solar esencialmente pero solar fotovoltaica no veo Jaime que se mencione mucho a pesar de que es una solución y cuál crees tú que es la razón la energía que se llama termosolar o CSP concentrated solar power que qué opinas sobre eso porque no está no aparece tanto si es una solución aparente bueno técnicamente ideal no es cierto porque es limpia es renovable no tiene los problemas ambientales de la hidroeléctrica y los acerborios de la hidroeléctrica este pero sí puede producir si no 24 por lo menos 18 horas al día qué opinas por qué no aparece tanto el CSP bueno siempre la solar fotovoltaica ha desplazado a la termosolar por precio para empezar solo es cuestión de precio hasta cuando era más cara ¿no? ahora algunos dicen que la termosolar todavía dicen que está en 100 dólares por megavatio hora yo creo que está cerca de la mitad ya pero bueno hasta que no se descubran los precios en una licitación no lo sabremos pero la termosolar este sí puede y podía desarrollarse más siempre y cuando el mercado la dejara y es cuestión de precio el otro tema el otro tema es que la tecnología tampoco como que está madura como la solar fotovoltaica hay empresas que en los emprendimientos que hacen de termosolar se dicen para una fecha y no lo terminan ¿por qué? porque todavía la tecnología como que no no está yendo a la par ¿no? pero en otros ya la han desarrollado Chile por ejemplo ya tiene una termosolar ¿no? pero si estamos dispuestos a pagar más precios con lógicamente saber que hay almacenamiento y posiblemente un mejor factor de planta se licita y se pone dentro de la matriz a obtener o a adjudicar que podría ser una solución pero eso significa un subsidio o sea si queremos esa tecnología pagamos el precio es como la hidroeléctrica ¿no? si quieres una hidroeléctrica este todavía dentro de tu matriz cuesta más que la solar y la fotovoltaica entonces hay que pagar el precio ¿no? no es cuestión de que tengamos el recurso sino también mercado nuestros sectores eléctricos son de mercado y el mercado es precios sí pero bueno la comparación es muy injusta ¿no? decir el precio fotovoltaica es inferior que el precio de la termosolar porque no son prestaciones similares una presta 24 horas y la otra no y quien compra tendría que evaluar el precio que paga en la mañana nada más el precio que paga en la noche a otra tecnología ahí parece que había una distorsión de mercado ¿no? sí es cuestión de precios ahora nada más creo correcto a ver ya estamos creo con el tiempo señalado pero vamos a seguir hay una pregunta para ambos para nuestros distinguidos expositores el título el título del evento era hacia dónde va el mercado eléctrico entonces mucha gente se imaginó que íbamos a hablar de diseño de mercado no tanto de tecnología sino de diseño de mercado y ambos han mencionado al final de sus exposiciones que además de todo lo que se ha planteado al final se requiere cambiar el diseño del mercado cambiar la regulación empezando por Olga cuáles serían los cambios que sugieres por ejemplo en Latinoamérica bueno en Sudamérica tenemos que Chile y Perú todavía son sistemas basados en costos marginales contratos financieros Colombia tiene contratos financieros pero el despacho ya es por bolsa ¿no es cierto? Ecuador tiene una empresa estatal bueno Argentina tiene otra problemática complicada y Brasil tiene reglas también muy complicadas ¿a qué se referían con estos cambios regulatorios o cambios de diseño de mercado? adelante Olga gracias en el caso nuestro ese diseño de mercado tiene que hacer una transición entre un mercado basado en el mercado mayorista a poder integrar el minorista en donde los clientes a través de todas las las formas de integración de la energía como nos la mostraba Jaime redes inteligentes generación distribuida y demás puedan penetrar en ese mercado y tomar decisiones que permitan dos cosas uno la la entrada de nuevas fuentes a través de ellos mismos por ejemplo en el caso nuestro ya es una realidad la autogeneración tanto a gran como pequeña escala y nosotros tenemos ya prosumidores activos no solamente en el mercado de corto plazo sino también en el mercado entre agentes con la venta de excedentes entonces esa es la en esa en ese rediseño del mercado se requiere por lo menos en el caso nuestro voy a hablar del caso nuestro se requiere que el acceso sobre todo a la compra de energía a lo que es competitivo en el mercado sea posible por la demanda y que pueda de alguna manera realizarlo a través también de la posibilidad de incluir toda esa información en el costo de su energía y de esa manera porque yo creo que de alguna forma en este rediseño de mercado se está reconociendo que el cliente es el que ahora va a tomar las decisiones y va a tomar las decisiones de consumo y la única forma que el cliente tiene esa posibilidad el usuario tiene esa posibilidad es si tiene acceso al mercado y como tiene acceso al mercado si el mayorista y el minorista se vuelven un nodo tienen un nodo en el que se encuentren y ese nodo es el distribuidor en donde lo podemos porque al distribuidor es donde está conectada la demanda aguas abajo y arriba del distribuidor está el mayorista el distribuidor es el gran hacedor del mercado ahora para que ese rediseño todo lo que nos mostraba Jaime sea una realidad entonces en ese camino nosotros hemos andado en hacer que ese distribuidor sea el segundo gran hacedor del mercado y allí es donde tenemos que hacer llegar los nuevos mecanismos para que los clientes puedan acceder exactamente a lo que es competitivo en el país que en los mercados que es el costo de la energía que es el que está en competencia pues la transmisión y la distribución todos lo sabemos es un tema monopólico y hay unos digamos hay unos cargos asociados y la comercialización es el otro gran eslabón que va a unir ese rediseño del mercado y por lo menos lo que está previsto es que haya una serie de nuevos entrantes que permitan ofrecer o configurar en el mercado nuevas formas de comercialización como por ejemplo las plantas virtuales como por ejemplo los agregadores de demanda como por ejemplo la generación distribuida como por ejemplo todos estos negocios de P2P todo eso ya de alguna manera se está configurando y estamos cambiando la metodología de remuneración de la comercialización para que todos estos nuevos agentes tengan una forma de entrar de alguna pues como también muy bien lo decía Jaime en mercado porque creo que me uno mucho a lo que acaba a lo que hace un momento lo Jaime y es que todo lo que quiere entrar al sistema que entre pero que entre en mercado porque es la única manera en que pues nos hemos imaginado en toda esta historia que se logran los precios más eficientes para el cliente final perfecto muchas gracias entró una pregunta dirigida específicamente a ti y dicen ¿qué opinas de la interconexión eléctrica en Latinoamérica? y pregunta parece que quiere invertir dice que si es más conveniente ser generador o transmisor transmisor por supuesto tranquilo y que la transmisión la transmisión va a ser la gran conectora de todos los recursos que todos nosotros en Latinoamérica tenemos y que nos permite conectarnos toda la parte sur nos conectaríamos a través de esta línea de interconexión Colombia-Panamá que es una submarina conectaríamos incluso podríamos llegar hasta México y la gran oferta nuestra sería muy competitiva hacia Latinoamérica hacia Centroamérica porque pues ellos son marcadamente térmicos y tienen bastantes necesidades desde el punto de vista de desarrollo por debajo del CIEPAC hay mucho por desarrollar y allí la llegada con recursos de generación podría dar estímulo para ese desarrollo muy bien o sea aplaudo lo que sea de interconexión maravilloso para nosotros latinoamericanos sería lo mejor que podemos hacer la interconexión siempre es mejor que no estar interconectados pero tiene esos problemas que hay que resolver efectivamente pero ya los europeos nos han dado ya tienen harto recorrido ellos nos pueden ayudar sí claro que sí están totalmente interconectados pasamos con gracias Olga la pregunta la genérica Jaime tus propuestas para cambios regulatorios qué cosa tiene que cambiar el mercado y no me digas que los bloques solares los bloques para horarios para solares supongo que son otros cambios más más este más de profundos el micrófono disculpen para qué ahondar si ya lo dijo Olga todos queremos un mercado realmente como debe ser y para que el mercado sea competitivo la demanda debe responder a los precios de la oferta eso es en cualquier mercado y si la oferta no es diversificada la demanda puede responder con el consumo o con la producción así sucede en otros sitios y aquí justamente se está dando ese caso en el sector eléctrico donde la demanda puede producir qué mejor respuesta de la de antes donde la demanda tenía que soportar los precios que venían de ese mercado donde ella simplemente veía si había o no había competencia y no podía hacer nada ¿no? ¿qué se necesita en un mercado? que la demanda pueda participar nosotros ya lo intentamos hace un tiempo y simplemente una barrera normativa no dejó que esto fluyera que es que la demanda comprara al precio del mercado spot ¿no? si el mercado spot le daba un precio mejor simplemente ella lo podía hacer y evitábamos tal vez esas diferencias que se dieron en los costos del mercado spot con los costos de los contratos diferencia abismal donde la demanda no podía hacer nada ¿quién? sobre todo la regulada pero si la libre pero si la libre compraba directamente se beneficiaba más todavía de estos precios directos de la oferta ya ahora hagamos una extrapolación más allá de estos grandes clientes que podían comprar directamente ahora lo que ha dicho Olga hagamos la extrapolación a toda la demanda que toda la demanda pueda ¿no? en lugar de comprar directamente de este mercado spot que pueda en función de la señal de precio responder produciendo ¿no? y si su respuesta es produzco porque si no voy a depender siempre de alguien que no controla el precio aparte está produciendo más contaminación que se yo ¿no? entonces ¿qué mejor yo si tengo la posibilidad y los precios son asequibles? y no es Perú no es Colombia es el mundo ahorita con la guerra ¿qué hay? ¿no? Europa está cambiando más rápido que nosotros es su matriz no solo en la generación de arriba sino en la generación de abajo donde ya no vas a tener la necesidad de depender de ese gas que es menos contaminante que los otros pero sigue siendo un combustible fósil del cual no tenemos disposición todos ¿no? y eso está generando todo un problema económico y ambiental también a nivel mundial porque la guerra este es un foco de contaminación tremendo ¿no? ante pero en eso voy de que este mercado tiene que tener lo que ya dijo Olga respuesta de la demanda los agregadores comercializadores el sistema se transforma el distribuidor no es como el que lo conocemos el distribuidor ya no va a ser un ente comercializador un ente de negocio va a ser un ente que va a prestar otros servicios ¿por qué? porque ya no se va a dedicar solamente a construir y mantener las redes sino también a ver ser parte de la de en cierto modo dar facilitar la generación distribuida misma pero dándola él y no otro ¿no? entonces esa es la transformación que esperamos del mercado algo que tal vez no avizoramos rápido en nuestros países pero que se está dando ya en otros y va a crecer más y nosotros como siempre somos seguidores pero va a llegar y eso creo que es lo mejor que puede pasar en los mercados ¿a dónde van los mercados? a que nosotros podamos controlar justamente los precios perfecto muchas gracias hay varias preguntas más que creo que se van a tener que quedar en el tintero hay alguien que pregunta sobre hidrógeno verde no hemos hablado no ha habido tiempo ya llegará pero todavía parece que demora un poco preguntan sobre geotermia también llegará tiene su precio más alto tiene su tema de riesgos llegará poco a poco alguien pregunta ¿cuándo tendremos comercializador? ya Jaime mencionó ¿no es cierto? todo eso es lo que tiene que venir poco a poco tiene que venir todo tiene que ver en el Perú el Ministerio de Energía y Minas luego hay alguien que habla de un proyecto de ley que se ha presentado como para unificar libres y regulados que no haya diferenciación y le pregunta Jaime ¿qué opina de eso? pero mejor no nos metemos en política ¿no Jaime? y lo dejamos para después entonces no me queda más que agradecerles de sobremanera a los distinguidos y conocedores y expositores que hemos tenido con tanta experiencia y tanto conocimiento agradecer a todo el público por su asistencia que ha habido muchos conectados pedir disculpas por las preguntas que quedaron todavía no da más el tiempo así que muchas gracias a todos gracias Olga gracias Jaime saludos a todos buenas noches hubo un temblorcito acá felizmente nadie se dio cuenta nos vemos muchas gracias un placer muchas gracias a todos adiós nos vemos gracias